He participado en algunos proyectos de televisión, sí, tenía la experiencia, tuve la fortuna de ser actor en la serie de Bolívar, la que hizo Netflix, participé en algunos eventos en Estados Unidos y en Europa, participé en otros eventos con canales muy importantes en Colombia, pero siempre fueron temas actorales muy lejos de la realidad de Lachaneros. Me dio la oportunidad a un canero y fue una emoción muy grande, pero es una emoción encontrada, porque una cosa es ser actor, este es el monólogo, esto es lo que usted va a hacer, y vayase, y lance, y haganlo bien. Y participé en varias producciones nacionales e internacionales, pero me gusta más este tipo de actuación, me gusta más donde interactúo con la gente. En Canal 13 hay varios proyectos desarrollados donde soy el protagonista, en RTBC, en Señal Colombia, y en mis redes sociales, y buscan como el Gran Llanelazo en Facebook, en Instagram y en TikTok, y meto una cantidad de trabajos que realizamos como el diario Vivir, basado en los trabajos de Llanos. Soy el creador y productor de Realty, el Gran Llanelazo, que ya lleva muchos años conociéndose en toda la llanura, y este gran amigo de Camarón Brafo estuvo como en el año 2003 o 2004, Alberto Duarte, un hombre aquí de Villa Vicencio, piloto, y fotógrafo de Camarón Brafo, que nos acompañan, hizo parte de esta producción en la segunda y tercera versión. Entonces, en eso tenía experiencia, pero construir la historia que ellos ponen en mente para hacer un corto es primera vez. Entonces, me sentí orgulloso de la participación, y obvio, como en todos los escenarios, existen algo de nervios, pero me enamoré del personaje y nos sacamos con todo el honor.